familia me encuentro ya con el chef Mitsubo Susuda y yo les puedo decir que ya huele delicioso Mitsubo buenas tardes ¿Cómo estás? Gracias bienvenidos buenas tardes y hoy nos traes un sukiyaki de res y hongos. Sí sukiyaki es un platillo viejo muy gustado en Japón la carne muy cara allá aquí también pero allá más y bueno esto es un platillo dulce acompañado con sake miso en esta ocasión una variación y lleva azúcar para hacerlo dulce. Dulcito. Comenzamos vamos calentando nuestro sartén que ya está. Estamos viendo los ingredientes en pantalla de este sukiyaki res y hongos con salsa miso. Usamos un bloque un pedazo de grasa manteca se lo cortamos a la carne y engrasamos nuestro sartén ya que lo hayamos engrasado empezamos a poner nuestra carne para que vaya soltando ese sabor característico de la carne de res en este caso es ribeye en corte es muy delgado corte como el jamón claro hasta donde aguante si no se despedazan preparamos nuestra salsa este es el sake un licor de arroz en este caso pueden cambiarlo por tequila o mezcal esta es la pasta miso está a base de germen de más bien de soya y se deja fermentar claro esto ya es un producto que pues se industrializado se hace a mucha cantidad tarda mucho en hacerse hay calidades hay colores hay rojo claro en este caso y lo revolvemos hacemos que se deshagan los grumos en lo que vamos moviendo vertimos nuestra salsa soya dos cucharadas y media soperas ya están medidas seguimos con nuestro azúcar y eso es lo característico del platillo sukiyaki que sea dulce se le pone cuánto de azúcar mitzúa dos cucharadas y media de azúcar nuestra carne le damos su tiempo la idea que da el sabor de la carne en el sartén y eso también es forma parte del platillo se van combinando estos sabores ponemos un poquito de la salsa huele delicioso mitzúa y se ve todo y así se le va poniendo como poco a poco reservamos un tanto y en esta ocasión lo combinamos con hongos en este caso usamos portabelo todo el que quieran bastantes propiedades tienen los hongos no juntamos la carne con el con el hongo con el hongo así como está en tu sartén champiñón también fue y setas le damos su tiempo a las cosas para que suelten también y tomen el sabor de la carne la salsa como siempre económico no tiene que ser grandes cantidades depende del número de personas que vayan a sentarse a comer estoy viendo que no que tiene mucho que ver precisamente la separación de los ingredientes no es que pusiste la carne y de ahí echamos todo y lo revolvemos y se tapa y dejamos no es diferente si y aparte pues da una presentación también y realmente el 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 portabelo y las setas no se tienen que coser tanto no reducen se hacen pequeños como dije reservamos un poco más para ponerle a y le agregamos es rápido bastante rápido este platillo y la idea es esa que con esto de que todos trabajamos todos todos queremos comer rico económico saludable y tus recetas la verdad es que cumplen con todo eso y más así es que en casita familia háganlo diferente créanme que su familia le va a gustar y a usted también en menos de media hora pueden ya todos sentarse a la mesa como siempre le damos el tiempo no va a tardar tanto pero es rápido es muy rápido y también mi chulo recordarles a todas a toda la familia de televidentes que esta receta se queda posteada en televisa veracruz en la página de facebook y también lo luego la pueden encontrar en youtube también a través de televisa veracruz en vivo ahí encuentran todo esto porque sé que ahorita están viendo tomando nota pero para que no se les pase nada y les queda la receta exactamente igual a como le está haciendo mi chulo ahorita entren ahí y la van a encontrar agregamos veros a lo que es los tallos y esto es para que también le entre y suelte el sabor de la hierba aquí sí ya lo cubrimos un poco para que le llegue el calor rápido la idea es que tampoco la verdura se y saben ricos a mí me gustan mucho los veros y saben ricos a mí me gustan mucho los veros sí 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 es una planta que crece al lado de los ríos de donde hay bastante agua qué rico y rapidito se consumieron los veros y lo que son los hongos champiñón y las setas tienen una cocción muy pronta y pues al mismo plato veo que aquí tienes este arroz y y esto que no sé qué es ahorita no será se acompaña en japón comen huevo crudo aquí está avanzado un poco a término de como un huevito tibio tibio y combinan el platillo la carne la verdura con el huevo y dan el bocado aquí yo lo que traje además es un poco de arroz ¿por qué? porque vamos a utilizar la salsa que queda aquí emplatamos perdón no, no te preocupes un platillo completo se ve delicioso rapidísimo, económico nutritivo tiene los vegetales la proteína, el carbohidrato vertimos nuestro arroz con ese caldito y todos la verdad es que la mayoría de las cocinas mexicanas si algo tenemos siempre es arroz blanco si, en este caso es arroz cocido al vapor vamos a buscar que tenga un poco de dorado el arroz pero bueno, igual volvemos con los tiempos de la tele pero con todos los tiempos de la tele de la tele créeme que eres un pro y lo logras en en muy poco tiempo obviamente en casita lo pueden hacer con más calma y aún así sin tardarse tanto el arroz que le sobró de un día se puede integrar muy bien aquí igual va a tener ese saborcito a la carne a lo dulce a los niños les va a caer bastante bien a la mayoría y que me comentabas de que había un picantito un sabor si se llama xichimi y xichimi son siete especias basado en chile piquín lleva alga lleva pimienta esto es un producto que ya se vende hecho ¿cómo se llama, Mitsubo? se le dice xichimi xichimi mis semillas y al gusto uy, qué rico no pica tanto da un buen sabor y bueno pues para nosotros en México siempre yo creo que nos gusta que la comida sepa sí picantito y como ven aquí la idea es terminar antes de los diez minutos y bueno a lo mejor ya nos pasamos un poquito pero pero vale la pena Mitsubo vale la pena de ver esta receta tan deliciosa que hiciste el día de hoy tan fácil tan saludable ese arrocito porque como bien dices todos trabajamos todos tenemos cosas que hacer pero también tenemos que comer rico y darnos y consentirnos a través de la comida sí y vamos si está tostadito el arroz todavía es más sabroso a mí me gusta sí qué rico y el huevito se lo pones al arroz o así aquí la idea que ya tengo mi tinglado esparcido toman una pieza la verdura y le dan el bocado giran un tanto ajá y dan el bocado y el arroz no sé si quieran probarlo Jaime ¿yo? con confianza Mitsubo tus redes samba y Mitsubo arroba no samba y Mitsubo samba y Mitsubo sí te buscan en Facebook en Instagram y créanme que van a encontrar todas estas recetas maravillosas muchas gracias Mitsubo gracias bonito martes ¡Gracias!